A veces me siento triste, pero pues si Dios quiso que me pasara esto, pues me animo. Pues ha sido muy difícil para mi porque han sido cosas que yo ya dejé de hacer. O sea, salir a correr con mis amigos, jugar, ya no puedo servir nada de eso. Se habla que nueve personas de diez que están esperando un órgano nunca van a llegar al trasplante. Vivir en lista de espera, es una espera que no sabes cuándo va a terminar. Es vivir al borde, es saber que al lado tuyo está la muerte. Yo llevo cuatro años con la asociación y llevo más de 40 niños que se me van. Y es inmano ver cómo se quedan las familias. Y no hubo nadie que les pudiera donar o no hubo nadie que fuera compatible. Esa es la realidad, es una realidad muy dolorosa. Los servicios médicos también se han espaciado por la pandemia. En el municipio del Salto hay mucho problema renal. Se detuvo el trasplante de riñón porque se hicieron centros COVID-19, todos los institutos de salud. Estamos trabajando para tener más donaciones cadavéricas, pero eso sí necesitamos también que todos nuestros colegas, todos los sanitarios trabajen con nosotros. Y cualquier potencial donación que tenga, pues que la compartan con nosotros para trabajarla. y tratar de generar más donaciones cadavéricas para listas de espera con muchísimo gusto.